Hola muy buena a todos, aquí otra vez Don Jogedor en un nuevo video que es el parkour número 5 que hasta ahora lo estaré llegando a subir con Cody Wing, SparGamer y CyberAdicto con la squad, muy buena Me caí, me caí, me caí Estamos con la squad Mierda me caí Mira bebo, no me lo consigo pasar, empezando muy buen con este parkour Ok, ya que tú eres el de esta cosa, ¿cuántos likes para que puedas crearme el parkour número 6? El número 6 Ajá Fue 5, ahora llevo 30 Tre, ¿30 likes? Te estás pagando porque antes habías pedido todos los 5 likes A 30 no lo llego yo, apenas pero yo No, a 30 no, a 20 likes Tómalo 2 Tómalo 2 A todos aquellos que les gusten los parkours de este ciudadito como los crean, más o menos, no se puede decir que es la mera palomada, pero algo es algo Si bien Que tratemos de llegar al menos a los... Si hombre Que al menos tratemos de llegar a los 20 likes para que este adicto vuelva a ser el número 6 Si Entonces es que tengo que mandar yo Tengo que mandarle sus likes yo Verga Si también, si ustedes quieren Verga Te coge Ahí está, ahí está liberando presión Teagan que Vamos, nos calla a un Toll que dejálo que le bena represión ¡Apúrate! ¡Uy! ¡Adiós Luis! ¡Adiós! ¿Cuán no se vaya a caer Luis? ¡Mierda! ¡Me la va a pegar a mí! ¡Yo mejor me tiro! Yo mejor me tiro A que esté Luis A que esté Luis Tran bueno que voy ahorita ves Up to kill and la co00 Raph gore Uy, pero que feo, que raro de ver a que iba de adelante tu. Yo porque me jodí gato sin personalizar. ¿Y? Yo sin coche, sin personalizado, yo soy bueno. Yo porque siempre tengo confianza en mi sentoño. Ese auto ya vale verga. Yo no tenés ato con ese auto tu. No, 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 no. No, para mí siempre servirá muy bien en ese entorno. No, no sirve ese auto. Para mí sí. Mentiras, son mitos. Mitos y mentiras. Aquí, 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 aquí. Ay, qué difícil. Uy, sí me lo pasé. Ay, pero cómo era esto. Luis, te bañaste. Ay, me caí. Adiós. Ay, pero no, pero... ¿Dónde vas, Koi? Uy, 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 uy. Quítate, coño. Listo, gracias. Uy, puta. Ya que hace miedo de Paco. ¿Cómo? Ay, me caí. No, chico, me caí. Mierda, ya me alcanzó Kodi. Y ya tan bien que iba tan confiado. Síguese confiando con sus entornos. Mierda. O puta. Jajajaja. 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 Ay, sí. Siempre me sigo confiando en mis entornos. Corre, 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 corre. Si no me caigo. No jodas, adicto. Esto lo veo casi tan innecesario. Este, esta cosa de... No. No. Sí. Adiós. Mierda. Con fuerza, con fuerza. Yo sé que podré subir. ¿Qué te fumas? ¿Qué te fumas? ¿Estás en ciber? Dime que te fumas. Porque también quiero hacer carreras así. Jajajaja. Jajajaja. Ay, me pase del punto control, men. Oh, tú tan fu... Verga. Jajajaja. 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 Ehhh. Jajajaja. Mare como bat uno de abajo. työ. O destino a cu. Jajajaja. Jajaja. Jajajaja. Pazo de qui training. Eso sí es un grito de Tarzan, cabrón. Cue puta. ¿Ataquí tú? Mira, me cago en Bosh Vince. Me cago en Bosh. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No pudiste un puto control ahí, pinche pepado en ese rodillo ¿Y esto apenas hay quien es que...? Ciber que te fuma, dame tu tío Pero bájale volumen, men, al que tenga esa música Ok, ¿y esto cómo lo bajo tú? Quiero ver algo... ¡Salud! ¿Sabes el quién es? ¡Adicto! ¿Sabes que me puedo...? Sí, un poquito de trampa Como siempre ¡No, cabrón, me ha de hacer trampa! Digo como me dan ganas de hacer una carrera tú Como eran los juegos de antes Que si no guardaba la partida, volvía a empezar desde el comienzo ¡Jajajaja! ¡Ay! ¡Ey! ¡Spar! Tranquilo, tranquilo Bueno, ¿ya para qué? No, yo para el parkour soy malísimo Así que, ¿pa' qué hago aquí mejor? Mejor me voy en adiós No, no es cobarde Así como vos decías Este Spark no es cobarde Cobarde Apagale un poquito la música, men Por favor Ah, que le de más Ah, ok No, no es así Cody 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 me caí No 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 Exageradas, adicto Exageradas ¿Qué? Mira desde donde parezca, dime Y ya tan adelante que iba Y me caigo por tonto Bueno Empezando Sí No Toma ¿Qué? ¿Qué? Divertiendo un poquito Ese es Sniper Qué buen nombre está Adiós Qué mala noticia Yo quisiera saber Si este sí verá Porque ya vi que le dices malos No, no Ya viste que estoy mejorando poquito Ah, sí Pero con un pinche personaje, yo ya voy mejorando Con Scorpion Como que te fuiste un poquito a la mierda, ¿no? Adicto Tribor Pero yo no hago trampa Es porque no pusiste un buen salto Ahí para recoger otra vez la rampa Me imagino Que esta parte Tendría que ser igual Que el parkour número No, Luis No, 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 Luis No, Luis Espérame, espérame, espérame Espérame Empujame un poquito Un poquito Un poquito Grave error, hermano Grave error, hermano Grave error, hermano Ay, ay, no Ay, no El horror El horror Dios mío Ay, no, señor Jesús Señor Jesús Se te fue la... Ay, señor Jebus Me caí Listo, ya me lo padegas Puta, vos, ya llevo una... Me la cagas en toda la puta madre Eh, puta, vos, ya, 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 ya llevo una hora cantando, vos Esa de Goop Rap Ahora es como nueve minutos que llevamos Eh, llevamos nueve minutos Y me vuelvo a caer Luis, ¿por qué no es tu mitad? ¿Y tú? Ay, cabrón A mí no me, a mí no me, a mí no me da tu problema de mi ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Problemas de mierda vieja como usted Ahí se pone ¿A quién le decís? Halloween, me tengo que ir, ¿a dónde vas? A tocar a Morrowland, de Dios Ah, porque le murió de huecos Bueno, ¿qué dolor tiene? Por puta, ya ni sabía cómo caer Ya que no puedo pasar Puta, ¿qué comercial es este? ¿Cuál tú? ¿Será que lo puedo enviar por WhatsApp? No, no creo ¿Qué comercial es este? Es que si lo logro guardar ya se los envío ¿Cuál tú? ¿Cuál tú? ¿Cuál tú? Si está ahí, si no lo hubiera en tu cuerpo Willy, mierda, guir Esa que no se calla la puta boca ¿Qué comercial es este? ¿Qué comercial es este? ¿Qué comercial es este? Ya estoy, ya estoy De esa pinche prostaneta Una cosa que me hagan mucho fue el primer año en Barcelona Eh, yo estaba pasando un mal momento Eh, ah pues si Que feliz estabas ahi que te fuiste desgraciado Pincha traidor de mierda Ahi esta, me lo pase A ver espere, me importa tu? Luis, aqui ya tenemos la meta Alguien caravana Ya esta en el regalo lobby final Pese de malditos hackers ya por culpado Uh, mira que mochila esta No ya se lo paso adicto Iiii, pues su futa madre Y sin auto, sin personalizar eh Que mierda, pero como siempre Hugo como sos el creador, puede siempre ganar Ya un milagro que gane yo Ah yo tengo varias entornadas que casi usted Bueno solo cyber me puede ganar pero por Ah Solo en carrera me puede ganar cyber En cyber me puede ganar pero si no hiciera Si no hiciera trampa le gana Pero como siempre se dan trampa en pinche foto Uhhh que mentiroso Que mentiroso si Tu eres el pinche tramposo Tu eres el pinche tramposo Si hasta Luis sabe que sos un tramposo Siempre le chocan a uno Si o no Luis? Quien no le choc a quien? Cállese usted Jajaja Puta de nadie le pidió su opinión No Uy agarre el punto del final No hay que ir mas rapido Luis Cochín Que buidios Oye? Me con el pedo Pfff Pinche madrid de caca Idiotame, miradame, tengo que ir a agarrar la gran vuelta ahora Jajajaja Ve que se diluido Puta que ofertón Se busca playstation 3 pirata a cambio de dos iphone solo cambio en ya uno vendido Jajajajaja Que ofertón Y te dice un iphone 7 y un iphone 7 plus Jajajaja solo por un play jajajajaja Jajajajaja Ay cabrón lo tendria que ir a pedir a su mamá Me pide dos Blades Me caí No, por aquí ya tengo la meta Solo tengo que... Escoge una La paz mundial La cura del cáncer Poder volar O recuperar Ah no, recuperarse de la rodilla Yo escojo uno Y es recuperarse de la rodilla Para mí no Pero de alguien Yo puedo volar No hombre, si buscas uno de Erupto Que te tira y llegas al espacio Erupto man Bueno Bueno chicas y chicas Hasta aquí estaré dejando Este Parkour De hoy Del parkour número 5 De Ciberadicto Tratemos de llegar hasta los 20 likes Para que este adicto Le dean ánimo Y se pueda llegar a crear El parkour número 6 Así que bueno chicos y chicas Más preángulos Hasta aquí estaré dejando Este video de hoy Y 20 likes Ok, 20 likes Bye